Orale cariño Desde hace mucho, no sé ni cuándo Desde hace un chingo, no exagerando Orale cariño Que pasó, no tenga miedo Oiga que yo, que yo no vuelvo No más, beso Y ando que suspiro por usted Desde hace cuánto, no lo sé Desde hace mucho, me interesó Desde hace mucho No sé ni cuándo Desde hace un chingo No exagerando Orale cariño Que pasó, venga rejúntese con yo Ya no me nieguen sus besitos Ande, regáleme su fe No tenga miedo Con aztec Quiero gastarme mis ahorritos No tengo muchos No sé ni cuánto Pero es un chingo No exagerando No tengo muchos No sé ni cuánto Pero es un chingo No comparando Oh, oh, oh ¡Gracias!